Yo sé lo que quiero, necesito más Aunque no lo quiera escuchar Y si me mientes una vez, no te creo más Para siempre dejarte atrás Dije que me hicieras todo a tu manera Y en tus palabras yo fui prisionera Sin saber todo el malo que harías a los dos Ahora desperté, ya me voy Estoy envejos en ti Y ahora puedo ver la luz Que brilla dentro de mí Y en hermana está mi salud Oh na na na, oh na 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 Estoy mejor sin ti Oh na na na, oh na 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 Oh na na, oh na na Yo sé lo que quiero, necesito más Y lo que paso está detrás Quiero que sepas que vivo en la libertad Solo te diré una vez más Yo soy suficiente, yo tengo el control Agua en mi manera, así es mejor Y me vientes decirme que todo cambió Ahora desperté, ya me voy Estoy bien lejos de ti Y ahora puedo ver la luz Que brilla dentro de mí Y ahora puedo ver mi salud Oh na na na, oh na 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 Estoy bien lejos de ti Oh na na na, oh na 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 Oh na 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 na, oh na 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 ¡SUSCRIBETE!